Extraño tu pelo No escucho tu risa Extraño tus manos No oigo tu voz Me siento muy solo Muy solo sin ti Que falta me hace Estar junto a ti Y sufro tu ausencia Extraño tu piel Y lloro en silencio Y quiero volver Me siento muy solo Muy solo sin ti Que falta me hace Estar junto a ti Y sufro tu ausencia Extraño tu piel Extraño tu piel Y lloro en silencio Y quiero volver Me siento muy solo Me siento muy solo Estar junto a ti Me siento muy solo Estar junto a ti Estar junto a ti Estar junto a ti Estar junto a ti